En este vídeo vamos a hacer cómo crear un sistema de ataque desde una posición fuerte. En este caso vamos a hacer una posición que es un Whiff, posición de Whiff Pass, base de guardia Whiff, que es entrelazando mi pierna y también mi de sus piernas. Y vamos a ir buscando dos bases de guardia. El vídeo va a tratar de las entradas hacia esa posición, a llegar a esa posición. En principio vamos a mostrar los dos recursos más importantes desde esa posición y después las entradas. Fase de guardia sería básicamente llegar a esta posición, en el que tengo su pierna de arriba, la tengo entrelazada entre mis piernas, ahora está dentro de mis piernas, desde aquí, bajo mi posición, controlo con mi cadera su cadera, gano la encima del brazo derecho, controlo con el brazo izquierdo, atraigo, coloco mi hombro, cierro mis manos, abro un poco el espacio, desde el hizo mi hombro y la derecha, entro con mi pierna izquierda hacia la cadera, y después monto llevando el brazo. Esa misma opción, desde esa misma entrada, después tenemos un pase que se da también muchas veces, y que sobre todo cuando mi Whiff Passal intenta abrir esta rodilla, que es entrar con mi pierna detrás, bloquear su pie en el suelo, y pasar por detrás para buscar la espalda, llevar el cinturón de seguridad, y después ya iniciar la entrada de guardia. Ahora el trabajo que vamos a hacer, son de las diferentes entradas, diferentes posibilidades, habrá más por supuesto, pero vamos a mostrar unas pocas. Desde aquí, empiezo la posición baja, mi codo cerrando los espacios, controlo su tibia, me llevo, me llevo su pierna hacia el suelo, la rodilla hacia el suelo, y aquí hago un espacio, desde ahí entro, y hacia la posición. Siguiente movimiento, desde un movimiento del led drag, controla ya la tibia, mi espacios hacia la izquierda, tengo la ventana del led drag abierta, paso y antes de caer, voy metiendo mi rodilla, y abriendo la pierna derecha para meter su pierna adentro. Desplazo hacia la derecha, entonces el led drag, meto mi derecha, y abriendo la izquierda. Izquierda, detrás, rodilla, paso. Derecha, detrás, rodilla derecha, paso izquierda. Siguiente acción, vamos a empezar desde media guardia. Media guardia, levanto mi rodilla derecha, levanto la izquierda, coloco mi mano en su cadena, controlo su cadera, controlo su rodilla, y me desplazo hacia la derecha, cambiando el sentido. Me desplazo, coloco mi pierna, y ya he hecho otra vez la posición, rodilla adentro. Empiezo en media guardia, levanto mi rodilla izquierda, derecha, mano adentro, cambio la dirección, cruzo. Empiezo en media guardia, levanto mi rodilla, levanto mi rodilla, levanto la otra, y haciendo presión hacia delante, expongo su pie izquierdo. Me desplazo, meto mi mano derecha por detrás, paso su pierna por delante, la meto en el hueco, y ya estoy en la posición de width. Media guardia, levanto mi rodilla derecha, izquierda, presión hacia su rodilla, expongo su pierna, me desplazo por detrás, la cruzo. Me desplazo delante, y ya estoy en la posición de width. Siguiente posición, estaría en media, rodillas al suelo, el pie más activo, ese gancho, lo que voy a hacer es echar un poco hacia atrás, bajar su pie, bajando mi posición, y cogerlo con mi mano izquierda, y cogerlo con mi mano izquierda, poniendo la punta del pie. Coloco su pierna, meto mi rodilla derecha, y coloco su pie dentro. En media guardia, controlo su pie, su gancho con mi axila, bajo mi postura, puedo bajar su pierna incluso con mi barbilla, con su pie lo cruzo por delante, y lo meto dentro. Desde media guardia, la siguiente acción que vamos a trabajar desde aquí sería, hago presión hacia adelante, y cuando él me empuja con su pierna, tiro de su pierna hacia atrás, y cruzo mi mano. Hago un width, pero con mi mano derecha en este caso, coloco la mano derecha en su rodilla, bloqueo la solapa, cojo la solapa y bloqueo su axila, y para que no pueda cerrar espacio, estiro mis piernas, para liberar las piernas, me empuja hacia la derecha un poco, y cruzo mis piernas, cambio el width en las manos, con el de las piernas, y así la posición. En media guardia, me empuja un poco, tiro, cruzo, bloqueo su pierna con mi hombro, controlo la solapa y bloqueo su axila, estiro mis piernas, y mi plaza hacia la derecha, y entro con mi rodilla. Por medio, controlo la posición del width. La siguiente acción sería desde guardia mariposa, desde guardia mariposa, y hago el mismo tipo de juego, estoy aquí controlando sus pies, cruzo mi mano derecha, y al cruzar mi mano derecha, y hacer esa posición del width, voy a poner la solapa. Ahora, pongo el peso, meto hacia la derecha un poquito, cruzo mi pierna, guardia mariposa, pulso mi mano, meto mi cuerpo por el lateral, cojo la solapa, bloqueo la axila, y meto mi pierna por medio de sus piernas. Siguiente acción, ahí estaría guardia mariposa, y ahora controlo su espacio, controlo el espacio entre los brazos, voy a meter presión hacia adelante, libero uno de los ganchos, lo saco, me voy hacia la izquierda, meto su pierna adentro, dentro de mis piernas, y hago un cambio de dirección. Y saco la rodilla, y saco la rodilla, entre medio de las otras. Guardia mariposa, controlo sus piernas, poniendo mi hombro en la cadera, libero un gancho, controlando el gancho con mi pierna o mi mano, libero su gancho, bajo mi cadera, me desplazo hacia la izquierda para bajar su rodilla, meto su rodilla, meto su rodilla hacia adentro pegando el codo, y cambio la dirección, cruzo mi pierna izquierda hacia el lado contrario. Desde una posición más, desde media guardia, sería, aquí controlo, abro ese espacio, meto mi rodilla, y me desplazo con mi pierna derecha, a la vez que cojo el cuello, levanto mi pierna derecha, cierro mano con mano, cierro la media guardia, abro el espacio, rodilla delante de su pierna, subo mi cuerpo, me desplazo hacia la derecha, y ahora meto mi pierna por detrás de su pierna, y llego a la media guardia, a la posición de width, controlo su brazo, abro el espacio, rodilla delante de su pierna, me desplazo hacia la derecha, controlo el cuello, controlo la fila, pienso hacia adelante, encierro la media, pienso hacia adelante, me desplazo hacia la derecha, y entro con mi pierna izquierda por detrás de su pierna. abro ese espacio, bloquio su brazo, lo que es su brazo, te animo, controlo. Estamos de pie, mi compañero, me va a controlar, el de la arriba, me controla la posición del arriba, controlándome solo el pie, Primero bajo la posición, bajo el gancho, abro mi pie hacia afuera, presión hacia delante, saco sus piernas, las cruzo y voy como si fuese a hacer un letra, un letra, cruzo mi pierna, paso a la otra. De la arriba controlando el talón, controlo sus tibias, bajo el gancho, abro el pie, doy un paso, cruzo. Y en esa posición de width. Al igual, casi el mismo que me está controlando, en vez de sacar el pie hacia afuera, parto el gancho, cruzo el pie hacia adentro y ahora entro con mis rodillas por el medio. Arriba, parto el gancho, abro mi pie, meto su pie por medio, en medio de mi pierna, cruzo mi rodilla izquierda, la deslizo hacia adelante, pasando por arriba de su brazo, abro mi pierna derecha y controlo la posición. El de arriba, el me controla el pantalón, controlo su pierna, parto el gancho, meto su tibia adentro y aquí no puedo soltar, no podría pasar porque eso ahora me impediría pasar hasta allí, no me deja pasar porque me está poniendo la pierna. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiarla a la que me hicimos de mano. Por eso, meto su gancho adentro, peso hacia adelante y peso hacia detrás para que él suelta el agarre. Y estoy con un gancho adentro y otro fuera. Controlo el espacio, con un gancho adentro y otro fuera. Meto su pierna adentro, camino la dirección y abro hacia la derecha. Controlo el pantalón, parto agarre, meto mi pierna hacia adentro. El tiro el agarre del pantalón, no puedo soltarlo, peso hacia adelante, tiro de su pierna hacia arriba, parto agarre, controlo el espacio, con un gancho adentro, meto su pierna, meto la dirección y estabilizo en la posición de width a la derecha. Estos serían 12 cambios que podemos trabajar de forma secuencial para crear un sistema hacia una posición. Crear un sistema de ataque basándolo en nuestra posición fuerte. En los canales de Jiu Jitsu Imparable podéis escribirme algún mensaje en los comentarios del vídeo o bien a través de mi Instagram que es arroba alberto g jiu jitsu. Y eso, espero que os haya gustado.